Atención porque va al córner centro, cabezazo, gol de Nacional, gol de Nacional Coruja, gol de Nacional Coruja, por el segundo palo el golpe de cabeza, salió mal el arquero Dawson y Coruja, Coruja ya pasados del tiempo adicionado pone un gol, que si bien a Nacional no le va a dar la clasificación es un gol histórico, porque es el primer triunfo de Nacional en el campeón del siglo, Coruja y el golpe de cabeza, uno para Nacional, cero para Peñarol y va a ser final del partido aquí en el campeón del siglo. El relato joven y auténtico en la voz de Nicolás Barreto. Un golazo de Humán Coruja, una mala salida de Kevin Dawson para ir a buscar la pelota y Coruja, que a mi entender y comparto con uno de nuestros victoristas, con Lucas Ibáñez, fue el mejor jugador del partido por la entrega, porque luchó por su equipo y porque termina convirtiendo en el gol de Truffle Nacional, que no le alcanza, gana Nacional 1 a 0, pero termina quedando eliminado de la Copa. Barraca y Ferretería Fondi, te esperamos con lo mejor en sanitaria, electricidad, iluminación, pintura y herramientas. Estamos en ruta 36, pegadito al Club Villanueva, 0, 9, 5, 38, 52, 27. Y es final del partido, señoras y señores, se ha clasificado Peñarol, se ha clasificado el equipo, Carrebonero ha ganado Nacional. Aquí en el estadio, campeón del siglo, triunfo histórico, por 1 a 0, con gol anotado por Guzmán Corujo. Pero el que se clasifica es el equipo de Peñarol. Peñarol pasa esta serie de Copa Sudamericana, esta serie histórica. El Carrebonero se mete a jugar entre los 8 mejores de la Sudamericana. Estos son los primeros conceptos de Federico Moreira, aquí en Fútbol Multimedia. En un partido muy malo, en un partido donde prácticamente no se jugó al fútbol dentro del terreno, donde fue más lucha que otra cosa. Nacional termina encontrándose con una victoria histórica, y lo dijo Nico, porque es el primer triunfo de Nacional en la historia. En el campeón del siglo, en el escenario de Peñarol, pero que por la derrota que sufrió en el partido de ida, por los goles de visitante que sufrió ante Peñarol en el partido de ida, termina quedando eliminado en un triunfo histórico, pero queda eliminado de la zona. Corujo, a mi entender, es claramente el jugador del partido por el gol que consiguió, por la lucha, por lo que entregó. Pero lo cierto es que se jugó muy poco. El partido se jugó para que Peñarol, destruyendo más que jugando, termine logrando la clasificación. A Nacional le faltaron explotar las herramientas, a Nacional le faltó muchísimo encontrar los caminos para terminar. Luchando la serie, si no fue hasta el final, con un cabezazo de Guzmán Corujo. Queda eliminado Nacional, avanza Peñarol a la siguiente fase del campeonato.